... Algunos habitantes de la colonia nariñense realizaron un plantón frente al campo para pedir que les asignen una vivienda digna y no 200 mil pesos de subsidio. Nos está haciendo un chancuco, con la gente nos quieren desplazar desde nuestra vivienda que tenemos hace 31 años que vivimos en el asentamiento sin normal colonia nariñense y ahora nos quieren dar 1.200.000 para arrendamiento y con eso quedamos arreglados. Y eso era una laguna y nosotros rellenamos ese terreno y nosotros reclamamos que si nos van a trasladar nos den una vivienda digna para su familia. Por su parte, la Secretaría de Vivienda aseguró que la medida de desalojo tiene que ver con el cumplimiento a una orden emitida por un juez en 2009. Hasta la fecha se han reubicado 84 familias y se les han entregado a 100 personas el subsidio de vivienda. Esa es una ayuda. Ellos tienen que buscar otro sitio donde vivir. Y lo otro que les estamos diciendo con el señor alcalde es que ellos no se inhabilitan con ese subsidio para conseguir otro. El día de mañana si hay un proyecto a futuro o ellos consiguen donde, pues obviamente no habría ningún problema. Ellos están pidiendo que les demos una vivienda porque lo que se espera es volver otra vez en el ciclo de, nos quedamos ahí, esperamos que nos reubiquen. En este momento el Gobierno Nacional, el proyecto nacional es el de Vipa, que es para ahorradores. Entonces realmente nosotros una oferta de una vivienda para ellos no tenemos en este momento. El área que se está interviniendo consta de 16.000 metros cuadrados y donde según viveros se construirá un centro de salud de la S Oriente y una zona verde a cargo del DACMA. Por el momento hay más de 100 personas reclamando una vivienda digna.